Hoy vamos a poner a Neymar Jr. de vuelta en el Mundial, pero esta vez la carta tiene 0 de media Y cada gol, asistencia y victoria le iremos subiendo puntos hasta llegar a la carta 99 Empezaremos contra Serbia y seguiremos subiendo Mirad, 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 ahí está Neymar que ha perdido el brazalete de capitán, ya no es capitán Después de la lesión en el Mundial del 2014 junto al 7-1, Neymar tuvo muchísimos haters Que le hicieron canciones para reírse de él El año siguiente volvió más fuerte al Barça, recuperó su nivel y ganó el triplete Hasta que, nadie sabe por qué, se fue al PSG, volvieron las lesiones y volvió a fracasar en el Mundial de 2018 Hoy vamos a demostrar que Neymar no es un fracasado A ver, Neymar, pásasela A lo que es Neymar, este es una grúa, es una grúa A ver, Neymar, no, ¿qué hace? No, 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 es horrible Mirad, eh, lo que es Neymar, voy a intentar regatearme del 8 este Era imposible, no nos salía un solo regate con él Blaovic estuvo muy cerca de marcarnos Y mirad a Neymar, no tiene forma física, no le da la resistencia, no llega, no corre, no le da, no puede hacer nada Sigo en robo, Neymar ¡Rodraigo! ¡No! Era una subida importantísima ¡Qué huecazo, Rodraigo! ¡Hasta sí! ¡Sí! ¡Asistencia de Neymar, vamos! Y el partido finalmente acabó 1-0 Pero al día siguiente todos los periódicos hablaban del estado de forma de Neymar Le llamaban gordo, le llamaban de todo Es verdad que su forma física era horrible Como habíamos dado la resistencia teníamos 50 puntos de mejora y lo subimos en la aceleración Vale, Neymar ahora mismo quedaría así Eh, muy mejorable por ahora Nos tocaba en el siguiente partido contra Suiza Pero tenemos una muy mala noticia Vinicius Jr. se ha lesionado en el primer partido Y tendrá que carrilear Neymar A ver Neymar si lo nota más rápido Bueno, es verdad que tiene como más carreras Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, qué golazo No, Brasil, no Neymar era literalmente un fantasma No aparecía Él se echaba las manos a la cabeza ¡Mira a Neymar! ¡No! Sí, muchísimo, muchísimo Muy triste todo lo que hemos visto Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos, Ney, en la última jugada! ¡Haz algo! Yo qué sé, haz algo No me lo puedo creer Nos van a echar en fase de grupos a Brasil No me lo puedo creer Y en estos momentos el grupo abría un cuátruple empate a 3 puntos La derrota de Camerún nos había salvado Dependemos de Neymar y de nosotros mismos Pero es que va a estar muy difícil Todo o nada, Neymar Día grande ¡Buena! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Así! Nos poníamos 1-0 con un gol importantísimo ¡Mira, Ney, 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 Ney! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Sí! No se puede fallar eso Aunque Camerún no tardó mucho en marcarnos No me lo puedo creer Después de la que hemos fallado a portería vacía al larguero ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser que me vaya ganando Camerún! ¡No, no, 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 no! En estos momentos Brasil estaba fuera del mundial con el 2-1 Y aquí Neymar le roba el balón al rival ¡Buen robo, buen robo, Neymar! ¡Neymar! ¡Neymar atrás! ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! Coge balón rápido Hay que remontar Yo no sé si con el empate pasamos, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Casi impropia La robó a Kase, miro ¡Sí! ¡Sí es clarísima Neymar! ¡Neymar, por favor! ¡Márcala! 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 ¡Brasil! Estamos dentro Estamos dentro La gente se volvía loca Pita, 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 pita Estamos dentro Nos hemos salvado de quedarnos fuera con Brasil Lo único malo es que pasábamos como segundos de grupo Es decir, íbamos a ir al lado del cuadro difícil Aunque el primer partido nos tocó contra Corea del Sur Eso sí, antes hay que ir a mejorar a Neymar Que ha marcado goles y dos asistentes Le subí la aceleración a 99 La velocidad también se la subimos a 50 Lo mismo con la agilidad Y también le subimos el tiro Para que no hubiese problemas con la definición Vale, ahora mismo la carta de Neymar Queda tal que así Hay bastante que mejorar Pero bien, 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 bien Tocaba un Corea vs Brasil Un Son vs Neymar Ah, vale Ahora sí que corres, Neymar Ahora sí que más o menos corres Mira, mira, mira Lo primero, lo primero, lo primero Minuto uno, Neymar Bueno, minuto dos Neymar Junior Qué golazo Se ha notado la subida Qué golazo Vamos, Neymar Era el segundo gol de Neymar en el Mundial Mira, Neymar Otro Esta sí que era la Brasil De los 2000 Del 1970 Volvía a jugar bien a fútbol Aunque bueno, Neymar todavía no era Ronaldinho Por decirlo así Sí, el rebota Neymar Pues buenísima Es buenísima Richard Lisson Bien, bien 0-2 para Brasil No hay puntos para Neymar Pero bien, bien Y a partir de ese momento a Corea Le cayó uno tras otro Yo, Ney Calma Base Y Richard Lisson Para la jaula Vamos Asistencia No Y Neymar se lesionó No Me hicieron cambiarle A ver, ha acabado el partido Quiero ver de cuánto es la lesión de Neymar Quiero verlo Era importante que Neymar se recuperase Porque el siguiente partido Nos tocaba contra Bélgica Que era la venganza del Mundial 18 Después de los puntos conseguidos Para jugar contra Bélgica Le subí los centros La finalización La precisión de cabeza Los pases cortos Las voleas Y la pierna mala Vale Ya Neymar ahora mismo Es un jugador serio Es un jugador que te la puede llegar a liar En unos cuartos de final del Mundial Neymar tenía que vengarse Lo pasado en 2018 Es el momento perfecto El estadio Albahite estaba completamente lleno ¡Hola! ¡Qué bueno el control! Neymar, Neymar, Neymar Mira, 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 mira El desmarque de Neymar Neymar, buenísima Richard Lison para adentro ¡Sí! Le estábamos devolviendo los dos goles de 2018 Aunque ellos tenían grandísimos jugadores Todavía no han dicho su última palabra Este Neymar sí que arranca Tiene magia Se para Se va de uno Se va al portero Bueno, 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 bueno A ver, Neymar Para Diño ¡Qué jugador! ¡Qué buen jugador! Cuando estaba bien era un jugador Eso sí, para, 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 para Baile con 3-0 No, 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 salta, salta ¡Ya está! 0-3 a Bélgica La venganza se hace realidad Y Neymar Y Neymar ahora mismo es el mejor jugador del mundial Nos tocaban las semifinales contra Inglaterra Pero mirar quién estaba al otro lado Holanda o Alemania Se puede volver a repetir la final de 2014 Subíamos el regate, el efecto, los pases y el control de balón Y ahora mismo la carta de Neymar es muy, 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 muy seria Ha subido una barbaridad Es el momento de jugar contra Inglaterra Se puede meter Brasil una final 20 años después En Brasil estaba todo, todo, todo el mundo nervioso En los periódicos incluso se hablaba de dónde se iba a poner la sexta estrella Pero calma, hay que ganar ¡De cara a Neymar! ¡Es que está en su prime! ¡Está en prime! ¡Neymar está en prime! ¡Vamos! Acababa la primera parte e íbamos ganando Aunque después del 1-0 empezamos a sufrir muchísimo ¡No! ¿Y para dónde, Alisson? ¡No! ¡No, no, 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 no! Otra parada de Alisson Espectacular Aquí Moune le daba al larguero No, no es normal lo que estamos sufriendo, ¿eh? No es normal Acabamos de ganar en la torre sin tampoco Bueno, hemos sufrido un poco, pero tampoco mucho Estamos en la final del Mundial con Brasil ¡Buah! Lo que ha costado Casi no pasamos de fase de grupos Luego ya ha ido mejor, la verdad Luego ya ha sido normal Pero casi no pasamos de fase de grupos Y le subí prácticamente ya todas las estadísticas que faltaban por subir La carta queda así Con 98 de media Hay que conseguir el 99 Lo único que faltaba por mejorar es la defensa Neymar Jr. está en prime Y Alemania ganaba a Holambas Por lo tanto, la final era Alemania-Brasil ¿Puede haber venganza 2014? ¿2014 o una mayor humillación que en 2014? ¿Brasil puede seguir muy bien o muy mal? Por cierto, Neymar había callado todo tipo de bocas Y era el máximo goleador junto al héroe Sané del Mundial Ahora veremos quién acaba siendo el máximo goleador Ahí teníamos la Copa del Mundo Un partido El estadio Lusail estaba completamente lleno 100.000 personas Es el partido más importante de la carrera de Neymar ¡Empieza el partido! Y aquí había algo más que una final del Mundial en juego Si Alemania ganaba Igualaba a Brasil como la selección con más Mundiales de la historia ¡No, Sané! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, no, 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 no! Empezaba fuerte Alemania porque la siguiente jugada también ¡No, no, no, full crux! Neymar, ¿no? No podemos ser pecho fríos ¡Qué bueno el pase! ¡Es buenísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! Es la última en la primera parte ¡Vamos, Neymar! ¡Sí! ¡Sí lo tienes! ¡No! ¿Por qué pita? ¿Por qué pita? ¡Me iba solo! El árbitro le acababa de robar prácticamente un gol a Brasil Mira, Neymar ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! Estás tú solo, Richard Lisson Tú solo Tú solo Tú solo Vamos, Neymar ¡Para adelante! ¡Buena! ¡Es buenísima! ¡Atrás! ¡Rodra! ¡En los momentos importantes! ¡Sí! ¡Uno, uno, uno! Empataba el partido Brasil tras una jugada perfecta de Neymar Mira, aquí me acabo de salvar en el último minuto Uno, uno Vamos a la prerroba ¡Sí, abre! ¡Rodraigo! ¡Rodraigo! ¡Es un dos para uno! ¡Dos para uno, Rodraigo! Nada Tocará ir después del fallo a penaltis Tocaban los penaltis Si Alemania marcaba Brasil marcaba Así todo el rato Hasta que por fin ¡Sí! ¡Sí que va a fallar! ¡Sí que va a fallar! ¡Sí que va a fallar! Este fácil paquetá Paquetá buenísima Aunque si se lo paramos a Müller ¡Hemos ganado! Ha fallado antes la ocasión esa clarísima ¡Rodraigo! ¡Sí! ¡Campeones del mundo! ¡Contra sí! ¡Ay, Mar Junior y Rodraigo! ¡Sí, Brasil! ¡Seis veces campeones del mundo! ¡Seis! La gente de Brasil se volvía loca Que gracias a su gran actuación en el Mundial Ganó el Balón de Oro A final del año Ahí llega Thiago Silva A levantar la copa ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Campeones del mundo con Brasil! Neymar conseguía su carta 99 Y nada Si os ha gustado ¿Ves esto? ¿Lo ves? Pues clicas Y te va a gustar más ¡Suscríbete al canal!